A mí estaré eso como... Un amigo es el que siempre te ayuda y siempre te ayuda en lo que más necesites. Es el compañero que están contigo en las manos y en las manos y que nunca te traicionan. Y siempre bailamos juntas y platico con ella. Porque nos apoyamos mucho en varios aspectos. Que tengo confianza en ella. ¡Fuizas! Pues suele ser el día que damos la amistad. El único mejor amistad es el que está siempre contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!